Hoy te vengo a enseñar cómo hacer el avión de papel más fácil del mundo. O sea, nada te puede salir mal. Lo que necesitamos es una hoja de papel blanca de color, cartulina, lo que ustedes quieran. Lo segundo va a ser doblar la hoja por la mitad. Luego abrirla y doblar estas dos puntas, esta y esta, hacia el centro. Igual con la otra. Y lo siguiente que vamos a hacer es, como ya doblamos estas dos partes, volver al centro y empezar a doblar el ala. Así. Pero hay distintos aviones que también, con distintas formas también, que le puedes hacer el doblez del ala. Así. Y luego que queda así, le puedes hacer un doblez acá. Y así queda un avión de papel del más fácil. Y aquí. ¡Gracias!